Fuertes subidas las que estamos apreciando hoy lunes en la serie de precios de Banco Popular. Estas ganancias, no obstante, no les sirven para mejorar ni lo más mínimo su nefasto aspecto técnico. Tras abandonar el soporte de los 1,25, se encuentra en caída libre sin soporte alguno en su camino. Solo empezaremos a plantearnos una mejora de sus perspectivas técnicas en el caso de que consiga perforar la resistencia de los 1,40 euros, niveles alcanzados el pasado 18 de octubre. A medio y largo plazo el nivel clave lo podríamos situar en los 1,90, máximos del pasado mes de septiembre y niveles en donde se encuentra la media de 200 sesiones. Para ello deberíamos esperar a que doblara su cotización, lo que se antoja casi imposible por el momento. Por ahora lo más sensato es mantenerse al margen. Gracias por ver el video.